Siendo un pueblo muy pequeño Que aumentó su población San Cristóbal de Segovia de todos es el mejor Se creó un club deportivo con esfuerzo e ilusión Un escudo azul celeste, una rosa y un balón Los valores del deporte en tu mente los tendrás Siempre respetando al árbitro y rival Anima a tu equipo divertido y sin presión Sonríe y respeta al misterio y a la afición Ale, San Cristale Ale, San Cristale Sacrificio y constancia con deportividad Compasión en lo que haces y da ejemplaridad Escucha y colabora, ayuda a los demás Esfuérdate a tope siempre con humildad Ale, San Cristale Ale, San Cristale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!